...por uno de los que tenemos establecido en la documentación. Proyecto de resolución. Declara de interés municipal el 50 aniversario de la creación de la Asociación Bomberos Voluntarios San Carlos Centro. Presentado por los concejales, señora María Alejandra Monserro de Benzo, señora Alejandra Cane y el doctor Juan Estela Nibana, del Partido Justicialista. Le va a dar lectura al proyecto. Proyecto de resolución. Visto la proximidad del 50 aniversario de la creación de la Asociación Bomberos Voluntarios San Carlos y considerando que dicha institución fue creada el 23 de marzo de 1962 por iniciativa de un grupo de ciudadanos y la Autoridad Comunal de San Carlos Centro. Que la iniciativa de contar con un cuerpo de bomberos voluntarios tuvo sus orígenes en la necesidad de responder rápidamente al peligro de los incendios para toda la región, ya que hasta ese momento los siniestros eran atendidos por los bomberos tratadores de Santa Fe que debían trasladarse al lugar. Que la excelencia del cuerpo activo de bomberos voluntarios es ampliamente reconocida tanto por la capacitación del personal como así también por el equipamiento que han logrado adquirir, todo lo que les permite responder a las más variadas emergencias que puedan afectarnos. Que su servicio trasciende su labor específica desde el año 1992. Cuenta con un servicio de ambulancia totalmente equipadas para responder adecuadamente a las emergencias de mediana y alta complejidad contando con personal idóneo para realizar esta tarea esencial y urgente. Que cuenta además con la escuela de cadetes Mariano Batalla con la finalidad de preparar a las próximas generaciones de bomberos voluntarios manteniéndose al futuro el alto grado de entrenamiento logrado. Que así también la institución brinda un servicio de capacitación a diferentes ONG y empresas de la jurisdicción a través de instrucciones teóricas y prácticas realizadas por personal capacitado. Que es digno de destacar el trabajo de la Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios porque ha sido fundamental en la obtención de fondos y realización de diversas gestiones para que la institución pueda responder en el accionar cotidiano. El Estado Municipal a lo largo del tiempo ha unido esfuerzos con la institución aportando recursos económicos, materiales y en el terreno donde se ubica actualmente el cuartel posibilitando el crecimiento y el desarrollo de tan digna labor. Que este Consejo Municipal quiere reconocer el importante servicio y la tranquilidad que a diario nos brindan así como también muy especialmente a la calidad humana y profesional de sus integrantes que otorgan prestigio a esta querida institución sancarbuna. Por todo lo expuesto, el Consejo Municipal de la Ciudad de San Carlos Centro resuelve. Artículo primero Declarar de interés municipal el 50 aniversario de la creación de la Asociación Bomberos Voluntarios San Carlos. Artículo segundo Adherir y promover la difusión del cronograma de actos proyectados por la Asociación Bomberos Voluntarios San Carlos para conmemorar tan trascendente acontecimiento. Artículo tercero Hacer llegar nuestro reconocimiento a los fundadores a los miembros integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos cadetes, colaboradores y miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Portán Noble Labor. El artículo cuarto es de forma y lleva la firma de los integrantes del bloque del Partido Justicialista la señora María del Carmen Mocero de Benzo el doctor Juan Esteban Vivalda y quien les sabe. Muchas gracias señor presidente. De parte de nuestro bloque y entendiendo que por el tema de qué se trata es una impresión en la que todos realmente seguramente vamos a adherir a este proyecto a hacer un anime sin duda y teniendo un rote de la proximidad vamos a emocionar para que se trate sobre tablas y lo podamos aprobar hoy si los dos consejales están de acuerdo y ya puedo remitirle la copia. Sí, era nuestra intención en lo posible si lo podíamos sacar si hubiera en esta sesión en la próxima. Por la celebridad que el tema puede hacer una moción de tratamiento sobre tablas Sí, lo que vamos a poner a consideración en la moción del consejero Bertossi a los efectos del proyecto presentado por el bloque del Partido Justicialista se ha tratado sobre tablas y tenga resolución de la ficha. Por la afirmativa de su tratamiento sobre tablas seis votos aprobados por unanimidad. Le damos tratamiento entonces si me respondo inmediata quedaría abierta la discusión ya en sí del proyecto lo ponemos a consideración. ¿Qué tiene la palabra? Bueno, si me permite señor presidente como hemos expresado ya en el proyecto de resolución se manifiesta claramente la labor de bomberos voluntarios en nuestra ciudad reconocida ampliamente no solo en la ciudad de San Carlos Centro sino en toda la zona que abarca su jurisdicción, su tarea su noble tarea, como lo decimos y precisamente este año cumple sus 50 años de la creación. Todos conocemos el cronograma de actos que van a llevar adelante la institución a los cuales también decimos en el proyecto de revolución que queremos adherir y por eso hemos presentado este proyecto donde declaramos de interés municipal este cincuentenario en la creación del cuerpo de bomberos y adherimos también a todo el programa de actos así que estamos muy contentos de que todo el cuerpo haya decidido aprobar este proyecto y que más en un día de la fecha por cada proximidad y bueno, si hoy lo votamos y sale favorablemente esta resolución se la tenemos de inmediato del cuerpo de bomberos para que ya lo incluyan en su nominación y en su cronograma de actos ¿Alguna otra consideración? Sí, yo quería hablar totalmente de acuerdo con lo que pone el proyecto y me parece que es una buena oportunidad para nosotros desde la municipalidad y desde el consejo puntualmente homenajear al grupo de bomberos recordar que es una tarea voluntaria y que es una tarea por la cual se preparan año a año y brindan, además de los servicios ya conocidos ciclos de capacitación importantísimos como a empresas, a instituciones así que su trabajo realmente es digno de destacar por supuesto merece esta declaratoria y como lo anticipábamos adherimos por completo al proyecto ¿Alguna otra consideración? Yo simplemente agregaré lo que han manifestado el primer agradecimiento a los demás bloques de que hayan accedido a las dos solicitadas hoy para dar justamente la importancia y la seriedad que le debemos dar En segundo lugar recordar que es una institución que es modelo y que está tomada como ejemplo y como ejemplo de que se puede lograr con trabajo y con articulación público-privada no solo en nuestra ciudad sino en la región y por último simplemente recordar que desde este consejo siempre se ha apoyado también a esta institución como es la Asociación de Bomberos sin ir más lejos creo que la última intervención que hemos tenido como consejo por lo menos en lo que es otra vez que yo estoy participando de este cuerpo ha sido colaborar para que desde la tasa por el taller que se paga un porcentaje de ello que le sea remitido a la Asociación de Bomberos Voluntarios para que puedan entender fundamentalmente todo lo que es el equipamiento y los vehículos destinados al sector rural así que que queremos recordar también que este consejo siempre colaboró y va a ser la política que es el presidente que hemos hecho colaborar con una institución tan cara a los sentimientos sancavienos como en la institución de los democracios en la ciudad Muy bien ¿Tiene la palabra el consejal? Sí, señor presidente reiterando lo que me gustaría que tenemos para el panel que se trata de su tabla este proyecto y en resumidas cuentas quisimos dejar por el espíritu de la ordenanza nos considerando sinceramente viendo toda la actividad que desempeñan y que despliegan los integrantes del asociente de los gobiernos con interés de San Carlos nunca va a ser suficiente pero bueno tratamos de hacer un nuevo raconto de cuáles son sus actividades de cuáles son las relevancias que tienen dentro de nuestra comunidad y más allá de la solemnidad del caso de la solemnidad del acto lo que intentamos es reivindicarlos dentro de toda la comunidad y poner a la comunidad para la redundancia de cara a ellos como para que todos los días trabajemos sus actividades y las tenés que se van a cabo muy bien muy bien señor José sí tiene la palabra simplemente mi palabra les felicitaciones recordar que es una creación san carlina por excelencia de esas iniciativas de san carlino que empezaron con un camión usado con mucha voluntad y con gente que se auxiliaba de la manera más sencilla y más sentimental posible y que en la actualidad nuestro cuerpo de bomberos voluntarios esté equipado con las mejores maquinarias sanamientos y dispositivos para la curida todo tipo de accidentes sino que también en ese sentido hay que destacar lo misionario que han sido todas sus autoridades sus integrantes en cuanto a tener ambición voluntad y fuerza para llegar en 50 años a tener esta institución que es modernamente modelo no solo en cuanto a acudir a atender accidentes sino también es modelo en cuanto a su servicio de ambulancia que quienes hemos tenido la necesidad de utilizarlo lo hemos valorado enormemente y lo valoramos todos los días por la eficacia la celebridad la dedicación el amor al prójimo que ellos también quieren no solo hay allí valor material sino que también hay valor espiritual muy importante hay una cultura de la institución para resaltar y hay que hacerse a conocer a toda población porque mucha gente no conoce de esto y muchas veces no valora lo que significa estar asociado unirse y ayudar en la concreción de todos los objetivos del cuerpo de hombres y mujeres sinceramente nuestras felicitaciones nuestro apoyo de siempre por supuesto como se ha dicho acá el consejo ha realizado acciones muy concretas con relación a los temas económicos pero también sería bueno poder hacer algo para que todo el pueblo conozca y todo el pueblo se adhiera de alguna manera como socio como participante de su comisión para que no decaiga nunca su acción las instituciones ya se sabe tienen la fuerza y el vigor que puede darles el pueblo y en esto el pueblo entero de San Carlos tiene que estar orgulloso de su vigor de su fuerza y de su capacidad de ser nada más muy bien simplemente cedo la presencia hacer una apreciación una nueva faz que también ha tomado el cuartel de bomberos que es la escuela de capacitación en la cual se están capacitando tengo conocimiento personal que va a participar de otros cuerpos de bomberos que están en formación como Santa Clara y como otras localidades y que han encontrado en el cuerpo de bomberos de San Carlos no solamente la formación sino la disciplina necesaria para que puedan estar incluidos de ese espíritu que tiene que tener estos bomberos que también digamos es una tarea casi digamos de exportación que hace el cuartel en su sentido con su escuela de formación nada más de mi parte retomo la presencia si no